¡Hola! Soy Raquel y estás en sintonía de Abre Tus Ojos. Y yo Juan Carlos, nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje sobre los maestros en las escuelas, quienes juegan un rol importante en la educación de la niña y adolescencia. ¡Veamos! ¡Buenos días! Un maestro para mí es una persona ejemplar, que nos da educación, enseñanza. Sin ellos no podríamos leer. ¡Dígame una oración! Ni saber muchas cosas más de lo que sabemos. En Nicaragua existen 38.000 docentes que imparten clases a más de un millón y medio de estudiantes. Para los alumnos, un maestro va más allá de alguien que enseña. Desde preescolar, ellos son como nuestros segundos padres, que nos han enseñado los valores, los antivalores, todo en sí, como sabernos agarrar, respetar y como llegar a ser alguien en la vida. Cuando tenemos un problema, ellos vienen y te consuelan y te dan apoyo. Si a los alumnos les tocara evaluar a sus profesores, ¿qué aspectos mejorarían en ellos? En algunos mejorarían el carácter, porque hay algunos maestros que a veces no nos entienden. A que nos tenga paciencia, a que nos comprenda cuando nos traigamos las tareas. Algunos profesores te dicen, no, yo ya doy la clase. Y eso no tiene que ser así, porque ellos son los maestros y nos tienen que enseñar para que el día de mañana no vayamos a la universidad y no sepamos nada y no demos la talla. Los alumnos tienen sus propias recomendaciones de cómo los maestros pueden mejorar. Que nos trate bien, que nos enseñe bien la clase, que cuando no le pregunte, que no le entendió, que nos explique, pero de buena forma. Que serán con las clases con dinámica, que no esté como aburrido. Por su parte, los maestros también enfrentan sus dificultades. Sí, dice que haya más o menos cinco veces la atención. Pues para mí, a ver, no, hermano. Alumnos indisciplinados, tienen poco hábito de estudio, cuando no tienen el entusiasmo para ser mejor cada día. Niñas y niños que vienen tarde, faltan a la escuela en una semana, a veces dos, tres inasistencias. El promedio de salario de un docente en la región centroamericana es de 400 dólares. Sin embargo, un maestro nicaragüense gana apenas entre 140 y 170 dólares mensuales. Pues en cuanto a lo económico, ¿verdad? Que deberíamos de tener un salario más justo. Lo que ahorita estamos enfrentando son los materiales de enseñanza. Una parte de los programas sale de que tenemos que buscar en internet, que tenemos que consultar eso y no tenemos esos medios. Falta a veces de apoyo de los padres, pero a veces por el bajo nivel de cultura que ellos tienen. Ellos creen que toman la escuela como un depositadero, donde depositan al niño de 7 a 11, 12 del mediodía. Y ellos se van a sus labores y no están al tanto del niño. A pesar de que los maestros juegan un rol importante, la educación de la niñez y la adolescencia es responsabilidad compartida de la escuela y la familia. Yo siempre le digo a los padres, si el niño es tosco, es grosero, es porque el padre, la madre en el hogar reina eso. Si el niño es educado, el niño es responsable, el niño es obediente, es porque en el hogar reina ahí una buena familia. Nosotros apoyándonos en hacerle las meriendas a los niños, viniendo a hacer aseo y dando siempre, rotando pues que los niños no anden afuera. Además de los bajos salarios, los maestros enfrentan una sobrepoblación académica, arriba de los 35 alumnos por aula que manda la ley, así como la falta de capacitación y acceso a las nuevas tecnologías y un entorno confortable para preparar sus clases. La maestra ideal podría que él que me tenga paciencia, que me quiera, que sepa cómo enseñarme, cómo mi forma de ser. Resolver esos retos contribuirá a que los alumnos tengan a sus maestros ideales. Esperamos que este reportaje te ayude a reconocer que la niñez y adolescencia tiene derecho a la educación orientada a desarrollar hasta el máximo de sus posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta edición y te invitamos a sintonizarnos por este mismo canal. ¡Hasta pronto!